porque ya se ha dado a conocer la estimación de los resultados para la elección en la gubernatura del Estado de México por parte del Instituto Nacional Electoral, esto de lo que le veníamos hablando, los conteos rápidos. A ver, aquí vamos a leerlo completo, si tenemos el comunicado. Carlos Elisa dice, con los datos recibidos a las 8.05 horas, hora del centro, se informa lo siguiente. De las 700 casillas que integran la muestra, se recibió información de 617, las cuales representan el 88% de la muestra total. De los 45 estratos considerados en el diseño muestral, se contó con información de 45, con esto se puede concluir lo siguiente. Participación ciudadana entre el 48.7 y 50.2%. Bueno, nada era novedoso respecto al pasado. El porcentaje de votos para cada candidatura a la gubernatura del Estado de México se presenta a continuación. Alejandra del Moral, Carlos. El límite inferior sería el 43% y el límite superior de votos que pudo recibir Alejandra del Moral, 45.2%. Delfina Gómez, Elisa. Delfina Gómez, de Juntos Hacemos Historia, el límite inferior 52.1, límite superior 54.2. Es decir, en el mejor de los escenarios, en el límite inferior la separan 9 puntos, 9 puntos por encima Delfina Gómez y Alejandra del Moral y... En el límite superior. En el límite superior igual. Sí, más o menos, sí. No fueron ni los 15 puntos ni los 20 que decía Morena, pero tampoco los dos o tres que decía Alejandro Moreno y... Con este punto rápido se confirma Delfina Gómez, es la virtual ganadora en el Estado de México. Aunque no por doble dígito, como las encuestas de salida lo hicieron y las últimas encuestas. Entonces, esto es lo que acaban de dar a conocer allá en el Instituto Electoral del Estado de México. Y pues vamos a empezar a tener reacciones con todos los protagonistas de esta elección.